Más, doctrina, cero de más, doctrina DIC. Se han llegado los elementos de la Policía de México y tenemos una afectación importante entre la curiosidad de la red. El avance en estas corporaciones, el contenedor y el control de la Policía de México y el control de la Policía de México. Oye, mi querido, Polonia de Nápoles hace menos de media hora y ahora estás ahí en la salida de Cuauhtitlán. ¿Cómo le haces? Ya sabes, puro buen motociclista que nos ponen a través de NMAS y Foro TV. Son como los Brennan, son dos y dicen que son uno. De los hermanos Vic. Gracias, Vic. Cuídate mucho, seguidos pendientes. Vámonos a los espectáculos. Carnita, pásale. Yo no tengo idea de los espectáculos y tú menos. Por eso estoy teniendo este hermano. Para que se enteren todos, les cuento que Leonel García muestra su fascinación por las personas de la literatura fantástica en su más reciente video, Suficiente. El sencillo es el primero que se conoce de pausa, su nuevo disco con el que retoma su carrera como solista. A la par de empezar a trabajar en la promoción de un álbum que le da continuidad al cantautor, sigue con las presentaciones, la gira frecuencia de Sin Bandera. Así lo dijo Leonel García. Vamos a escucharlo. Me da mucho gusto, por el lado del proyecto Sin Bandera, ver que la gente sigue ahí, no nada más en México, sino también en otras latitudes. Van, llenan los lugares y se emocionan como hace 23 años, ¿no? Y se sienten muy bonitos. Nunca quise... Qué talentoso es este canal. Sí, es un crack, se separó un rato de Sin Bandera, pero se apuntaron y están rompiéndola. Oigan, después del éxito de Los Sencillos, una raya más al Tigre y buen pal trabajo, bueno pal trabajo con Julián Álvarez, la banda elemental de Mazatlán, Sinaloa, está sonando en todas las partes, todas partes con la canción. Nada es personal que trata sobre las ganas de salir adelante y persistir en el camino, ¿verdad? A pesar de que las críticas y las envidias. Bueno, la agrupación cuenta con músicos de gran experiencia que tocaron con artistas como Jenny Rivera, El Recodo, Chuy Lizárraga y Espinola Paz. Espinosa, padre. Exacto, es que ahí, saca la espina. Bueno. Y Sariñana. Mariana Sariñana. No, no es Mariana. Es primera. Bueno, la banda elemental ha logrado mezclar distintas músicas a su estilo. Muy pronto su público podrá disfrutar de un disco en vivo en homenaje a Julián Álvarez y varios duetos. Banda elemental. Qué curioso, ¿no? Se presenta en julio, Julián. Ah, mira, que muy felicia. Bueno, la banda elemental trabaja constantemente en escenarios de México y Estados Unidos. Es un crack, Julián, yo soy fan. Sí. No, es su carácter del Buenas. Es un buen amigo, ¿no? Tiene unas buenas y cantas bien sabroso. Oh, qué voz. Oye, una mujer fue captada discutiendo con el personal de seguridad del Mexibus. ¿Por qué? Porque ella quería meter, introducir al Mexibus un tanque de gas. No, bueno, pues espérate. No le van a entrar con justa razón. Claro. ¿Cómo vas a entrar con un tanque de gas? Oye, quería poner su comalito ahí. No, no, no. A ver, es que hay un accidente y ahí puedes. Claro, tanta gente que va, ¿no? La verdad es que esto fue en el municipio, en Ojo de Agua, en el municipio de Tecamac. Aunque déjame decirte que sin el tanque de gas hay mucha fuga de gas adentro de él. Sí. Pero no hay metal. Pero no hay metal, pero sí hay metano. Sí hay metano, sí. La semana pasada se reportó que esta misma señora traía una silla eléctrica. Ay, no, bueno, pues ¿a qué se dedica? Unas boleadoras de fuego, unas boleadoras de fuego. Y traía un paredón para... Obviamente no leyó las instrucciones. Dice Uli, ¿qué tal que quería poner sus quesadillas arriba del metrobús? Allá adentro del metrobús. Claro, ella quería vender. Que le haga su campanita para que salga el humito. Para que se les haga fácil el trayecto. Y al final les gritó, ¡sindios! Sin gas, de padre. De tráfico, una de pollito. Exacto. En fin. ¡Gilogín! Sin gas. Ya ahorita suena. ¡Qué barro, qué ritmazo! Para abajo yo ahí me quedo porque... Así con las rodillas. Vamos a ver a este ladrón amante de lo ajeno en acción. Este marandrín. Ante el escudo del empleado de una tienda, agarra un paquete y sale a toda velocidad. Oye, ¿qué le enseñó estas mañas? ¿Qué le haces a un gato así? ¿A dónde lo llevas? Pues tenía hambre, ¿verdad? Tenía hambre. ¿Qué sería un paquete de atún? ¡Ay, tiquilineo! Al final lo cacharon, pero ¿qué crees? Ya se había ido, ya no lo alcanzaron. Ya se lo había comido. Es que además agárrate un gato, hijo, pues imagínate por dónde se va. Oye, ¿a poco se lo cobran al empleado? Oh, yo creo que sí. No, pues sería injusto, ¿no? Ahora está el video para comprobar que el gato fue el culpable. Bueno, mis parientes, vemos el susto que se llevaron estas señoras cuando al ir a su auto les cayó una barda encima. Miren nomás, ¡ay, salvaron la vida de un bueno! Por poquito, sí, sí. Sí, la vida sí, pero el coche no. Fíjense, ¿no? Salió por su propio pie y el acompañante fue ayudado por un peatón que se acercó para su auxilio. Pero qué dramática escena. Oye, también qué miedo la casa de arriba, ¿eh? Oye, sí, la casa de arriba está de mírame y no me toques, o sea, es así de... Exactamente. Parece que se reblandeció, se reblandeció. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Mira, ha sido dos segundos antes y ahí se quedan enterrados, pobrecitos. Después. Sí, después, antes o después. Si hubiera sido antes, lograba pasar. Y si hubiera sido después... Después se quedaba en medio. No, lo que sí es que es el turno del historiador Pedro Fernández, quien esta mañana nos hablará de la declaración de Favre. Balfour, perdón. Sí, no, porque si me pones ya, me llamaron. ¿Qué tal, amigos de Expreso en la mañana? En alguna cápsula anterior estuvimos platicando acerca de las promesas hechas por los ingleses a los árabes en el sentido de la creación de una gran Arabia a cambio de su participación en la Primera Guerra Mundial en contra del Imperio Otomano. Al mismo tiempo, platicamos un poco acerca del Tratado Saiz-Picot, que no es otra cosa que una traición estas promesas a los árabes y la repartición de los territorios entre ellos. Pero los árabes no fueron a los únicos que se les hicieron promesas. También fue a la comunidad judía, específicamente al movimiento sionista, que iba cobrando fuerzas desde finales del siglo XIX. El sionismo pretendía la creación de un Estado, de un hogar judío, justamente en Palestina, debido a las terribles condiciones y el antisemitismo que se vivía en la Europa de la época, especialmente en la Rusia zarista. Así las cosas, el gobierno británico intentando ganarse, hacerse llegar el apoyo de los sionistas, que eran bastante poderosos muchos de ellos, banqueros, industriales, sin ir más lejos el varón Lord Rothschild, le prometen a los sionistas que van a hacer todo lo posible. Y así en 1917, el ministro de Asuntos Exteriores, Lord Balfour, saca a la luz una declaración, la famosa declaración Balfour. En esta declaración se lee textualmente que el gobierno de su majestad británica vería con buenos ojos la creación de un hogar judío en Palestina. Y después sigue para decir que las comunidades locales no serán afectadas, sigue para decir que no serán en detrimento de los palestinos o árabes musulmanes que ya están en esa región. El problema con este documento es que es terriblemente ambiguo, puede ser utilizado en cualquier sentido, puede ser utilizado como un cheque en blanco para la colonización o para el aumento de la migración a la región. Y por otro lado, es un documento increíble de la historia en el que una potencia europea decide sobre un territorio que no controla sin preguntarle a la gente local y haciéndole promesas a otro pueblo. Es increíble la ambigüedad de este documento que va a causar no pocos problemas en las siguientes décadas. Soy Pedro Fernández, historiador. ¡Gracias a Pedro Fernández! Y la victoria número 40 de manera consecutiva en Wimbledon, regresaron los tenistas rusos y bielorrusos que estuvieron excluidos el año pasado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Djokovic derrotó en tres sets, 6-3, 6-3 y 7-6 al argentino Pedro Cachín en su primera aparición en Wimbledon. No le fue muy bien a Cachín. Y esto fue hoy, lo veíamos en la mañana también, el homenaje a Roger Federer. ¡Ay, qué bonito! Es que, ¿sabes qué? Su personalidad es como muy carismática. Ah, bueno, pues... Es una persona muy amable, muy fácil de amar. Yo tengo un tío que es inamable y no le gana a nadie. Esto fue la cancha central de Wimbledon, el homenaje previo a... Mira, le dio un beso a tu esposo. A mí me dieron un homenaje en el estadio de la cancha. Lo dudo mucho. A ver las imágenes. Mira con su amiga. Con su amiga. Con su íntima Kate. Que había más gente. Sí, exactamente. Esto fue hoy en la mañana. Estuvo acompañado de su esposa, de Mirka Mavrinek. Y bueno, fue antes del partido entre Elena Ribaquina y Shelby Rogers en la pista central. Estuvo en el palco real Roger Federer. ¿Pero por qué se lleva con pura gente rica Roger Federer? ¿Por qué no se lleva con Lula y con Neibar y con... No, no, también no manches. O sea, con Lula, imagínate. También hay niveles. También hay niveles. Y esto fue hoy en la mañana. Carlos Alcaraz, el español, que derrotó al francés Jeremy Cardi en su debut 6-0, 6-2 y 7-5. Bajó la intensidad en el tercer set, pero nunca estuvo realmente en problemas. Ni siquiera de perder ese set. Así es que... Viene de ganar en su primer torneo en pasto este... Queens ganó la semana pasada. Y en las damas, Ibas Viatek ganó el día de ayer también en dos sets. Así es que sin sorpresas hasta el momento en Wimbledon con los favoritos. Que así sigamos, que así sigamos con los favoritos, sobre todo con Alcaraz. Vamos a ver ahora esta bici que es ideal para los papás. Dicen por ahí. Vamos a ver, porque mira, te puedes ejercitar al bebióquiruista. Y si chocas de frente. Bueno. Pues ya no te llega directo el golpe. Si chocas de frente, se lo lleva la criatura. ¡Iruísta! La criatura va feliz jugando y como dicen, si saca... Ay, pues ni modo, nada. ¿Qué les parece a los soya? Ni modo. Oye, pues sí, la verdad que ahí haces ejercicio y paseas a la niña. ¿Quieres pasarle a por el frente? Yo quiero esta. Pásenme los datos. Fíjate que le reporté. Tenía que volteo la... Oye, para los que tienen bares, que los... También para cuando salgan... Medio ya, incrópitos. Además te lleves ahí al borrador. Ahí vas a la borrachita y sentado. 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 Ahí vas a la borrachita. Pero ¿qué no hay que hacer? En el vehículo. Esta bicicleta fue porque tuvo de PVC. ¿A ver? Sí. Ay, ya. ¡Woo! Puro ni... Con pura coderita. Y está chido. Y lo malo es que... A la tubería. Ay, por lo menos voy a decir que no es de PVC porque si no... Oye, y este... El asiento no... El famoso plomero de escote. Escote de plomero, que diga. Plomero de escote. Tú me entendiste. Bueno, qué bueno que su papá no era... Eh, pues, carpintero. Se le quedó la borrachita. Vámonos, que son... Nos despedimos. Gracias por... Gracias por... Nosotros ya llegó el car... Siempre activa. ¡Activa!